El anterior como andante de la base Vale, ¿y que hiciste otra tortura de las tuyas? Bueno, esta ya estoy yo Bueno, pero vale escopelón Es que alambre Hostia, digo, que buen amigo Vale, Vampiri, entra y coge el Elx El personaje Elx Que lo verás en... Es una voz Como un perro Pero no lo torturamos Pero es mujer, o sea que es una perra Bueno, con todo lo del nombre de perra Bueno, empezamos Se me escucha bien, Alvin, ¿verdad? Bueno La casualidad de que los dos grupos Que partieron de la base Susurro Llegan casi a la misma vez A la base Y se encuentran justo en la entrada ¿Veis cada grupo? Que el grupo que partió Encabezado por Kael Por Jin Ryo Que vienen Bastante heridos O sea Vienen quejándose Y Un poco arrastrando Debido a las heridas causadas Por no sabéis qué Yo lo primero Mira si la base está intacta Después de haber escuchado la explosión Si, la base Parece totalmente intacta La explosión se refiere a la lanzadera ¿No? Por supuesto Entonces Es decir que la explosión No vino de la base No Aparentemente no Aquí no es el origen del humo Que visteis en el bosque Ok Yo creo que Yo creo que lo importante Sería regresar a la base Informar Lo del acuerdo Que quedamos con los Con los Con los demás Que vimos Que quedan de acuerdo con nosotros Y tratar de curarnos Porque estamos muy heridos Bueno pues Estás en la puerta de entrada De la base Susurro Si ves el mapa Tu personaje Está Están aquí Y te encuentras Con los Compañeros que salieron antes En otra misión de reconocimiento Que son Aquí Liderados por Vendry Os encontráis El garaje está cerrado Albi Vale Estáis en el garaje cerrado La puerta está cerrada ¿Qué hacéis? Bueno Lo primero Bueno Todo el mundo Tengo los códigos Supongo Para abrir la puerta Algaraje ¿No? Eso será Un Por lo pronto No hay Por lo pronto No hay Ningún teclado Ni nada Que os permita entrar Bueno Un montón Me espero Abre la puerta El que pueda Y sepa Androide Haz tu magia Pues yo que sé Me comunico con el intercomunicador Con la base Y digo ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí Pues se oye la voz Por el intercomunicador Ah Ya habéis llegado Sí, sí Os estoy viendo Por la cámara esta ¿Qué tal la visita Fuera del bosque? Empieza a subirse La rampa de apertura La misión La misión ha sido un éxito Y el Pasar, pasar Seguro que nos podéis contar muchas cosas El robot entra Felicio, orgulloso Sabedor de que ha hecho bien Ser libres de ir Moveros en el mapa Y ir decidiendo Lo que va a decir Les pregunto ¿Qué les pasa? Que vienen tan magullados Fuimos atacados Por unas criaturas Unas criaturas Insectoides En el bosque Después de haber hablado Con unas criaturas Que iban montadas En animales voladores Recordad que Habéis usado motos Aquellos que tenéis motos Guardarlas Y todo eso Bueno, la mía La mía Murió La droidea también ¿Cómo fue un incidente Con los jinetes voladores? ¿Os atacaron sin más? Exactamente No fueron los jinetes voladores Que nos atacaron Sino fueron Unos bichos Que aparecieron Ahí Luego de haber quedado Llegado Nosotros llegamos A un acuerdo Con los Esos Bichos voladores Que atacaron la base El cual Queremos informar Ahora Al capitán Pero Luego de que Recuperemos Nuestra energía Porque estamos Muy heridos Podrían ser Los mismos Jinetes voladores Que nos comentó La anciana del poblado Los Jinetes de bestias Podría hacer Los Jinetes bestiazos Hacen que eran hostiles Muy hostiles Me dijo Me dijo Informar Al capitán Muy bien Tiendas cuando ve que ha entrado todo el grupo Baja a la puerta del garaje otra vez Capitán Permiso para reportar Arkham Que estaba inmerso En su Datapath Se aclara la garganta Y dice Adelante Bueno pues En nuestra exploración Del exterior Hemos encontrado Una aldea Carente de tecnología Apenas Y tras hablar Con la anciana Que Parecía ser la líder Del poblado Se han mostrado Muy contentos Al conocer Que La base de susurros Estaba en manos De la rebelión Y ya no pertenecía Al imperio Y Nos han dicho Que Ellos Hacían Trabajos de mantenimiento Para la base Aparte Hemos conseguido saber Que Son bastante buenos Recolectando comida Mediante la caza Han dicho Que Podrían prestarnos Estos servicios Si a cambio Les proporcionamos Suministros básicos Y medicinas Aparte Perdón capitán Sigue sigue Aparte Nos han indicado La La ubicación De la capital Del planeta Que está controlada Por el imperio Y nos han hecho Conocer la existencia De otra tribu De nominados Los Jineter de bestias Que por lo visto Podrían suponer Una amenaza Para el imperio Tienen bastante poder Pero en este momento Son neutrales Hacia el imperio Por lo que sabemos Mi sugerencia Si me permite Es hacer una operación De falsa bandera Para ponerles en contra Contra el imperio O bien mandar Una misión diplomática Arkham Presta atención A todo y cada una De las palabras Empieza a metarse El bigote Canino Para decir De acuerdo Buen trabajo Ya hablaremos Sobre ese poblado Gracias señor Permiso para retirarme Arkham Le hace un gesto Con la mano Y se vuelve Y clava los ojos En el Justo Justo en ese momento A Kael Una mano Te toca la espalda Me da la vuelta A ver quién es Es Jinrio Que se ve afectada Debido a la paliza Que recibió Por aquella Extraño insectoide Con el que tuviste La escaramuza Te dice Kael Sé tú el que haga El reporte Al capitán Yo me voy A mis dependencias A descansar Lo necesito Sinceramente Es capitán ¿No? No Ella es Alferez Sinceramente Alferez Yo estuve Más pendiente De vigilar Que de lo que hablasteis Con las bestias Yo si quieres Vale Actúa tu Tenda Charly Un último esfuerzo Aunque estoy un poco Cansada En fin Y yo pues Se da un Paso Un par de pasos Para adelante Hola capitán La región Es que está Completamente Magullada Rasgada Por varias partes De la ropa Una herida Bastante fuerte A la altura Del vientre Y otra Bastante grande En la feca Arkham Observa Todo eso Pero parece Como ignorarlo A la espera Del informe Bueno Esos animales Voladores A lo largo Del bosque Y acabamos Por encontrarnos A una tribu Que se hace llamar La tribu De las bestias Y bueno Montan en unas Criaturas voladoras Como una de las Que nos atacó Y al parecer Después de Entablar Contacto con ellos Nos dijeron Que Pues que no No son afines Al imperio Para nada Y que Bueno Pues que estaban Intentando Digamos Molestar De alguna manera Al imperio Con ese ataque Que ocurrió Con la roca Pero que desconocían Que ahora mismo Esta base No estuviera En manos Imperiales Entonces Se ha fichado Se ha fijado Una ficha Perdón Se ha Se ha Se ha Se ha echado Una fecha Digamos Se ha puesto Una fecha Para Un intento De contacto Diplomático Con esa tribu Yo le doy Una manera De localizarnos Y Próximamente En unos días Se supone Su líder Va a poder Mantener un contacto Con nosotros Y hablar más En profundidad Ya que tenemos Un enemigo común Como les hice Saber De momento De momento Los ataques A nuestra base Van a pararse Ya que Ya les Deje ver Que no Son controlados Ahora mismo Esta base Por los imperiales Y Y bueno En principio Eso fue lo que ha pasado Por lo demás Estamos más Cuidados Porque Unas veces Nos atacaron En la En la vuelta A la base Y bueno Por lo menos Nuestros soldados Hicieron su papel Y consiguieron Defendernos De esas bestias Arcan Vuelve a fijar Los ojos En En Y le dice ¿Alguna baja? No Ninguna baja Aunque La verdad Cae inconsciente Al comienzo Del Del Asalto Porque Una especie De reina Me enganchó Con sus patas Y cae inconsciente Los soldados Se portaron Valerosamente Pero no No ha habido bajas Ni siquiera Tampoco Entre Los vehículos Arcan Asiente Y dice De acuerdo Id a descansar Acto seguido Fija su Su vista En Vendry Y dice En cuanto a vosotros ¿Alguna baja? ¿Algún accidente? Personales No señor Pero No se puede decir Lo mismo De las Spiders Arcan Marquea una ceja Estamos esperando Saber más Hemos perdido Tres De las cuatro Spiders Que llevábamos Dos Dos de los tres Dos de los tres Sí Dos de los tres Perdón Arkham ¿Veis como Arkham De repente Esgrime Una vista Una mirada Un poco más Fija Hacia Vendry El droide Por lo menos Añade Uno de ellos Fue utilizado Sabiamente Arkham vuelve A arquear la ceja Y espera Más informes Por parte de Vendry Sí Bueno La primera Spider Fue perdida Al embestir Una bestia salvaje Que salió De entre De entre La vegetación No pudimos Hacer nada Para esquivarlo Y la segunda Fue utilizada Para evitar Que Que un Transbordador ¿Un transbordador? O una ¿Cómo era? La nave esta? Una lanzadera Una lanzadera Imperial Escapara Habían Aterrizado cerca De la base Y había Dos espías Arkham Evitar Que Que hacer Para Con los espías Estrellando El spider Contra ella Arkham Por un Gesto Un poco Extraño No hubo Manera De capturar La tripulación Bueno Vino de reojo Al androide Iban a escapar Tenían que ser destruidos Estaban a punto De escapar Señor Entiendo Que El droide Ha tenido Algo que ver Caractero Era Cuestión De vida O muerte Iban a escapar Tenían información Sobre nuestra posición Sobre nuestros Movimientos No podía Permitir Arkham Parece Meditarle El tema Durante unos segundos Y dice De acuerdo Rompan filas Y hace unos gestos Con la mano Como echando a todo el mundo Del despacho Oh Vendry Parece que lo hemos hecho bien Yo saco diciendo Habrá que reciclar Esta Enroide Venga Dame Dame mi capa De acerte Habría que Tratar A los heridos ¿No? Pues ya vosotros Yo os he largado De mi despacho No quiero saber más Entre nosotros Quien tiene Tratar heridas Yo tengo más dos Bueno yo soy poco Perdón Yo soy poco Poco hábil Tratando heridas Lo que te digo El droide Como quien no sabe la cosa Y va automáticamente Al tablero De la armería A informarse Si está abierto Si no está abierto Si sigue requiriendo Un código Y en el caso De que requiera un código Intenta jatearlo Venga Tirar iniciativas Para 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 Injury ¿No? Vale Yo Tengo conocimiento De primeros auxilios De esta gente Vale De Lelsk Para tirar iniciativas Tienes que ir a la pestaña Main de tu ficha Y donde pone Iniciativa Más 10 Clica ahí dos veces Y lanzas En el combat tracker Que sacan un montón De soldados imperiales Un alfere Son los Los prisioneros Que están Vale Muy bien Vale Pues empezando por Lelsk Estabas ahí delante De la puerta De la oficial Te han Dicho Que te Retires Tienes una base Para ti ¿Qué haces En estos momentos? Pues yo En estos momentos Lo más lógico Sería ir Descansar Para recuperar Heridas Cuando se tuviera Ya condiciones O que haya Investigar un poco Por ahí Por la nave Vale Para ir a descansar Supone que es como Ir a descansar Y dormir Y demás Con guíete a las barracas Que tenéis disponibles Y ahí Se rolea Que el personaje Se pone a descansar Y demás Y se desconecta Pero Mientras tanto Si querés ir a Intentar que te curen O te hagan un tratamiento Deberías hablar Con los personajes ¿Con quién tendría Que hablar Más o menos? El Por lo pronto Tu viste Viste que Acael Era muy Ducho En conocimientos De primeros auxilios De hecho Te he hecho Una mano En la misión Anterior Yo si puedo hablar Digo Si yo puedo curar Heridas Lo único que necesito Medpacks Deberíamos localizar Medpacks Vale Pues Pues eso Vale Los Medpacks Para saber Donde están Deberías preguntar Si tienes un Comlink Vale Un coli Es como una radio Que en el cual Puedes formular preguntas Y lo demás Te pueden contestar Si pero como no es mi turno No puedo No puedo pedirlo No hablo con Lelsk Pues cojo la radio Y pregunto Por donde Pueden haber Que plas De estos Medpacks Ser libre de contestar Pues Nadie sabe Yo creo que no había ¿No? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Tres Steampacks Encima No pero eso Eso no sirve Creo A ver Hombre los que tenemos Los Medpacks Que tenemos Inventarios Y los podemos dar Si Como sabía Ah si Ah si mira Creo que podemos Utilizar Los Steampacks Para recuperar Alguna vida Los Steampacks Tendal Tendal aprovecha Que se escucha Eso por la radio Para acceder Al Al inventario De la base Susurro Para ver Si hay Eso En la base Actualmente No tienes Conocimiento Sobre el inventario Lo tiene El capitán Albi Entiendo que Los Steampacks Son Cura Si son Cura Pero no No son Medpacks A lo que se refieren Yo tengo un Medpacks Yo lo digo Por comunicado Yo tengo un Medpacks Me Me voy a ir A la A la enfermería A A tratar Las heridas A falta de Médicos Yo creo que Tengo una buena Acción Tengo Conocimiento Primer Así Bueno Muy largo Para decirlo Bueno Lech Estás recibiendo Respuestas Mientras tanto Arkham Tu turno Arkham Parece Estar pensando Cual puede ser El siguiente movimiento Está Debatiendo Las opciones Sobre el poblado Sobre los Jinetes de bestias Y sobre todo Donde sacar Material médico Ya que La petición De la aldea Es suministrar Desmaterial médico Y está Y es consciente De que Carecemos De ello Actos seguidos En camino Hacia la Sala de comunicaciones Básicamente Ignora Todo el mundo Con el que se cruza Está fijo En su Su cometido Y al entrar En la sala De comunicaciones Se dirige A Tenda Dice Ha escuchado Algo Sobre Sobre Los suministros Imperiales Con voice O lo que sea Vale Mientras tanto Dero Dero ¿Qué haces? A ver Porque Quisiera Quisiera descansar Y quisiera También curarme La herida Que tengo Entonces Según Veo No hay Os comento Vale Los med packs Se utilizan Para recuperar A la peña Que está inconsciente Que son primeros auxilios Vale Y luego Para curaros Puedes inyectaros Steam packs Cuantos queráis Lo que pasa Que el steam pack Va perdiendo efectividad Si te inyectas Uno Te curas Cinco Si te inyectas Dos Te curas Nueve Si te inyectas Tres Te curas Doce Ok Ok Entiendo Vas perdiendo Un punto De efectividad De curación Por cada Steam pack Que te metas Sí Ok Entiendo Porque quisiera Inyectarme Si el steam pack Porque estoy herido Muy herido Pues vale ¿Cuántos te vas a inyectar? No Uno solo Hasta el momento Vale Pues te pones Cinco puntitos de vida Más Y te quitas Uno del inventario ¿Puedo comentar algo Antes de que se inyecte? Sí Ajá Los que estén En buenas condiciones Que hagan guardia El resto descansamos A ver si de forma Natural podemos recuperarnos En vez de gastar Material que después Podemos tener que utilizar ¿El steam pack Creo que se le genera Diariamente? No, no El steam pack Es de un uso Y se agota Y se agota Interesante Me pone aquí Me pone aquí Vale Es que lo estaba leyendo Me pone aquí Solo se puede usar Cinco veces al día Cinco veces al día Vale Solo cinco veces al día Pero no te ponen Cuántas cargas tiene En total ¿Cómo? ¿Cuántas tienes? El total de cargas Que tiene No te tiene Es el numerito Que tienes a la izquierda Del steam pack En el inventario Sí Según Tengo Dos Dolef Tú tienes Lo que te pone A la izquierda El numerito De la izquierda Ese es tu número De la izquierda Perdón Tres, ¿no? Sí Pero tienen tres cargas Bueno, sí Voy a utilizar Un steam pack Y Vale Para ir Para luego Irme a descansar Vale Hazlo Te estás curando Ahí Inyectando el steam pack Vendry ¿Qué haces? Vale Pues Me voy a hacer una visita A mi amigo El El alférez Imperial Muy bien Llega Ahora de nuevo Amigo alférez Tecleas ahí Se abre la puerta Delante de ti Tienes al alférez Está sentado Despierto Entro con el blaster En la mano Pero sin Posición amenazante Este te mira Con una cara De Casi de asco Vale Le digo Alférez ¿Cómo quedaría En su epitafio Que fue asesinado Por un sucio duro? ¿Cómo lo recibiría Su familia? Sería un final feliz Para usted Eso a ti Poco te importa Bueno Suministros Me interesan Suministros imperiales Alférez Se encoge de hombro Muy bien ¿Tenemos que repetir La misma operación Que la vez anterior? ¿Es necesario? No Yo Todo lo que tenía Que decir Ya Se lo comuniqué A los oficiales Que están a su mando Entonces Ya no eres útil Bueno Si Eso Lo Quieres determinar Tú O lo determina Tu Capitán La lástima Es que mi capitán No está aquí Durante ahora Se siente Tengo que llamar Al androide otra vez ¿Crees que Me vas a intimidar Tú Y me vas a intimidar Por ti Y por un droide? La última vez Sí Vendry Vendry Me has llamado Me ha parecido Escucharte Pasa Pasa Incierna Oh Sí 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 Con la grana En la mano Eso también El droide Lo primero que hace Es eso Se saca la única granada Que tiene De paso Recuerdan su computadora Que tiene que recuperar Granadas Ahora mismo No te quedan granadas Usaste las tres Que tenías Usé dos Ah verdad La última sí también Oh qué pena Bueno Vamos a poner en una posición Un pelín más amenazante Y le digo Bueno Quiero que nos cuentes Ahora mismo Todo lo que sepa Sobre los suministros Impediales ¿Dónde podemos conseguir Suministros? Automáticamente le golpeo Con mi puño de metal En la cara ¿Qué soño? Le das una hostia Mientras tanto Tendar Detrás tuya Tienes al capitán Que te ha hecho Unas preguntas ¿Qué preguntas? En las comunicaciones Habías oído hablar Algo sobre Suministros médicos O convoyes De suministros Déjame que compruebe Entre toda la información Que he sacado Nada Tendar Se meten los archivos Que ha descargado Y revisa Si hay alguna palabra Clave Referente a A ese tipo de información Tendioso De hecho es imposible Que hacedas esa información Porque está encriptada Y como te comenté En la otra sesión Para desencriptarlo Vas a necesitar Muchísimo tiempo Y necesitas Bastantes droides De mantenimiento Que estén Haciendo las labores Pertinentes En comunicaciones Y que también Tampoco eres un experto En comunicaciones Sino en En redes informáticas Un poco Pues me temo Que si disponemos De la información Está dentro De Este puzzle De De Adescriptar Así que Me temo Que ahora mismo No puedo No puedo darle Una respuesta clara Sobre eso Y con respecto El resto De Comunicaciones Un poco parecido Hasta que no se consiga Sacar Estos mensajes No vamos a poder Trazar un plan Para podernos Comunicar Con el exterior Que nos está Bueno Pues cercando En la órbita Del planeta A ver que Siente con la cabeza Y Si me da la palabra Se gira y sale De la sala Muy bien Mientras tanto ¿Quieres hacer algo Por tu cuenta propia A Tender? No Bueno Si ya Tender Consigió Digamos Un poco Las comunicaciones Encriptadas Esas y demás Y ya no puede Acceder a ellas Así que Lo que va a hacer Es encaminarse A ver El estado Real De Del anillo Para ver Si puede ayudar En algo A rembalar La nave Vale Pues te encaminas Hacia La sala La plataforma De lanzadera Cuando el droide Le da un Culatazo Con su pistola En la cara De la alferes Imperial Aparta tus Metálicas Sucias Manos De mi Y doy de ¿Qué dices? Digo Contesta Contesta Lo que dice Vendry Y le golpeo Con la otra mano Tengo miedo De doblar Esta esquina La verdad Me puedo pasar Así toda la noche Y lo golpeo Con la derecha Otra vez Le vas dando Golpes Sigue sin querer Hablar Y lo tengo Con la izquierda Plas Él digo Ah Ya sé Un ademán Por empujarte En cuanto lo intenta Lo golpeo También Le vas dando Y ves que El alferes Aún así Se resiste Le enchufo A la izquierda Esta vez En el estómago Para que se doble Y le pateo La cara Estás ahí dando Ah Seguro que no quieres hablar De la encargo A la pierna Para patearla Todo lo que dije Ya se lo comenté A la señorita Al alfere Es rebelde Hola Albi puede intervenir Aquí ¿Te quieres apuntar? En principio Hasta tu turno Arkans Pero vamos Tú mientras vas Escuchando todo Vale Sí Que no me cuentes Que no me cuentes Pantomimas Que me cuentes Lo que quiero ir Y le empiezo a patear ¿Cuáles son los códigos? Y te pateo Que me digas los códigos Y me insisto Pateando hasta que diga Algo interesante Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ves que Yo me toco la barbilla Y digo Pues no era un droide De protocolo Le estás dando una paliza El imperial Tampoco consigue hablar Bueno Todavía no No ves que se está resistiendo demasiado Mientras tanto Cael Yo estoy delante de Arkans Y le digo Señor Durante mi ronda Vi que el generador principal Estaba dañado Espérate que Arkans Que el generador principal Estaba dañado Sí Comuníqueselo a A Tendr De acuerdo Gracias Pues por el comunicador A Tendr A Tendr Por favor Revise el generador principal Que parece dañado Dañado No, no puede ser Si lo dejé En perfecto estado ¿Cómo que dañado? Y luego Me dirijo a todos Digo Quien necesite Curación Puede dirigirse A A las barracas Que intentaré ayudar A aquellos que estén heridos Yo aprovechando Que se dirijan a mí Por el comunicador Pregunto Digo Oye ¿Dónde podría conseguir Unas granadas? Las necesito Y me voy para Para las barracas Muy bien Te vas moviendo Cuando doles ¿Qué haces? Pues Me aplico Un Un cacharro de esto Vale Aplícatelo y te lo quitas El steam pack Que es con tirada ¿No? Simplemente No, no Este automático Te quitas uno del inventario Y te sumas Cinco puntos de bill Cinco punticos Y me voy a dormir Vale A las barracas A las barracas Cuando estoy por aquí Bueno, me paro Saludo a esta gente ¿O qué? ¿La sacáis algo? Mientras pasas por el pasillo Escuchas Golpes Alguien Alguien se está quejando A través de las puertas Donde se encontraba El 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 oficial imperial Retenido De hecho te encuentras A Arkhan Y te encuentras A Lels Bueno Bueno, si estás Arkhan No digo nada La puerta está cerrada ¿Vale? Si estás Arkhan No digo nada La puerta está cerrada ¿Que está cerrada la puerta? Sí Bueno, pues Te doy dos porras a la puerta Digo que os divertáis Hasta mañana Y me voy a dormir Hasta luego Un consejo de guerra Para todos Mientras tanto Was Utiliza su combli Capitán Capitán Hace un sonido gutural Como vale Dime Bueno Mis compañeros Le habrán dicho Lo que ha pasado A los dos Spiders De las tres Que traímos ¿Verdad? Arkhan Devuelve Que sepa Que yo no fui De todas maneras Me quedo aquí En el garaje Atendiendo El resto De las motos Voy a echarle un vistazo Y voy a echarle un vistazo A ver si Voy a limpiarlas Voy a dejarlas Listas para su revista Así que por aquí estaré ¿De acuerdo? Ya, masiente Dice Aprecio su iniciativa Siga así Que sepa que yo no fui Y corto la comunicación Arca Arquea una ceja Dice que no ha sido La cabeza Y siga lo suyo Vale Mientras tanto Lelsk Llega Te vas en camino Por las barracas ¿Qué haces? Me pongo a buscar Al Al Tendra Decía que Los que querían curación Que estuvieran aquí En barracas ¿No? Era Kael Kael Ah Kael Ahí no puedes estar Tiene que ser En una de las barracas Que están abajo Vale Me muevo Muy bien Pues Lelsk Te encaminas Hacia donde está Kael Buenas Venía A ver si Podía Un poquito de curación Para sanar las salidas No sé Si puedo actuar O no Pero en todo caso Conforme vayan viniendo Voy a intentar Ir curándolos Muy bien Bueno pues Espero que me cure Vale Espera que te cure He estado leyendo La 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 habilidad Y puedo tratar A seis personas Y curarles Dos puntos más Que un descanso normal Cuando descansen Vale Con los cuidados prolongados Me parece Genial Cuando Pero tiene que rolear Pues que se acuesta Y tal Y Bueno pues Me acuesto Y para que Pueda curarme Y dejar Vale Ahora en el turno De Kael Hace Lo propio Vale Arkham Te diriges Por el pasillo Y Escucha Pues eso Unos golpes Por la zona Del Oficial Arkham Arca Tras Finalizar La La llamada De Corning Con Wask Escucha Esos sonidos Extraños Esos golpes Frunza el ceño Y Abre la puerta O sea Introduce los datos Y se introduce En el Sala Hola capitán ¿Me traéis granadas? Arkham Observa La escena Ve al Alfred Imperial Tirado en el suelo Al droide Pateándolo Y a Vendry Observando Señor El droide Se ha vuelto loco Y Y Y vamos O sea Veis que se queda Colapsado Durante un segundo Por lo que está viendo Y de repente Reacciona ¿Pero qué diablos Está pasando aquí? Capitán Creo que necesitaría De algún tipo De explosivo Para hacer hablar A este pedazo De mierda El próximo Pateado Arkham Empieza A coger aire Y dice Vendry Saca esta puta Chatarra De aquí Antes de que lo metan El compactador De basura ¿Qué hacéis? Agarro la del droide Y me lo llevo ¿Pero qué hacéis? ¡Dame granadas! ¡Dame granadas! Vamos, Serrea Necesitas una reprogramación Arkham se aparta Para que pasen Y una vez salen Se acerca Al oficial Imperial Metiendo la mano Y le dice Mis disculpas Ese droide Ese droide No funciona bien Me encargaré De ello Algún gesto De cortar el cuello Desde la puerta Alferes Imperial El alferes Escupe sangre Menuda bazofia De comando Que tiene Así es como Se la gastan En la rebelión Escupe sangre El alferes El alferes Arkham Gasta un Steampack En el Imperial ¿De acuerdo? Vale Y mientras Lo Lingueta El Steampack Dice ¿Usted es el que decía Cómo se las gastaban Ustedes con Alderaan? Mascuye Por lo bajo Veo que tienes Buena memoria Para ser Un oficial Rebelde Bueno Espero que usted La tenga también Y le dice Bueno No me gustan Estas tácticas Pero Veo que usted Las comparte Ya que Dijo con tanta Sona Lo de Alderaan Puedo dejarle O ponerle De compañero De barraca Al droide Permanentemente Puede compartir Conmigo Cierta información Seguro que usted Que no estaba Al tanto de todo Habría algo Sobre un miento De convoyes De diseministros Comida Y Medicina Tiene una tirada De persuasión Voy El oficial Imperial Valora Las opciones Y Digo No conozco Realmente Realmente No conozco La distribución De suministros Porque Como usted sabe Esta base Secreta Utilizábamos A una Freelance A una A una Mujer Que nos suministraba Todo lo que necesitábamos De manera Oculta De manera Subversiva Arkham Sonríe Con un brillo En los ojos Dice Y por supuesto Estará dispuesta A compartir Su nombre Y contacto Conmigo ¿De lo cierto? Si Se llama Kaviaslen Y La podrás Encontrar En La ciudad De Isis En el Distrito De De comercio De De comercio Toma nota En su Datapaz Y dice ¿Y cómo La reconoceré? Ahí es muy famosa Con decir su nombre La encontrarás Por supuesto Si digo su nombre No me saltarán Cuatro brillantes Encima ¿Cierto? Tiene mi palabra De imperial Arca Arkham Asiente Dice Muy bien Descanse Y mientras sale De la sala Dice Si un brillante Salta encima Mío Mi brillante Saltará Encima Suyo Salgo De la sala Cierro La puerta ¿Ves? Cuando cierra la puerta El oficial imperial Tiene una muesca De De atender a la amenaza Mientras tanto Dero Bueno Yo Mientras descansaba Escuchaba el alboroto Del droide Y Arkham Que tenían En la otra habitación Entonces Entonces Se quedó dormido El suystar Se ha caído Creo ¿No? Ahora Ahí se me escucha ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí Decía que Salgo Salgo de la habitación Y Veo a todo en el pasillo Y me acerco a Arkham Y le digo que Le pregunto Que que ha sucedido Porque escuché Un gran alboroto Arkham Fija sus ojos Sendero Y Niega con la cabeza Y dice Mejor que no lo sepas Bueno señor Pues Con su permiso Regresaré a descansar Y Para luego Seguir Supervisando Lo que es La 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 nave Que fue Destrozada Para seguir Reparándola Arkham Sonríe Y dice Te lo has ganado Muchísimas gracias señor Gracias Entonces Regreso A dormir En mi cama Tranquilo Y todo bien Mientras tanto Vendry va tirando Del droide Por el pasillo No no A reprogramar A reprogramar A reprogramar Vamos 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 Avanza No Vendry 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 Acaso Vamos a entrar En la arbería Tiene que haber Cosas Cubosas Vale Yo me dijo A Arca Capitán Le pido disculpas Por la escena Que ha tenido que presenciar Arkham Lo ves que Que realmente No está enfado contigo Pero que te tiene cierto Como que Como que Como que ya te tienen Fichado Digamos El droide Se parte del culo Capitán Puedo preguntar Si ha tenido Algo más De suerte Que nosotros Sacar información A ese tipo Arkham Asiente Dice Si Serán puestos Al tanto Con el resto Del equipo Cuando hayan descansado Gracias señor Rompan filas Y fija Su vista En el droide Pero muy Camina Camina A reprogramarlo Vale pues Yo me voy a ir Tenemos una cantina O algo así Parecido El mezcal Recreation room No Recreation room Es más en plan Las teles Y tal Luego lo que es El mezcal Es el comedor Que tiene la comida Bueno Voy a entrar aquí Con Lels Y pregunto Si puedo echar Alguna mano Con Con la sanación Del grupo O puedo hacer algo Por ayudar Si Si puedes echar una mano Sería agradecido Mientras tanto Tendal Llegas a la plazona De la Nilos Si Persensiaste Como fue Parcialmente Dañada La Nilos Anteriormente Te la ves En cuenta De la misma manera Charly Estás muteado Charly Si Decía que Que si Que tendrás Se queda observando La nave Y el estado En el que se encuentra Pero Ya que le han Avisado De que hay algún Tipo de problema Con el Generador Cosa que le parece Extraña Porque la dejó En perfecto estado Considera que Es más importante Ahora mismo Verificar otra vez Realmente El generador Antes que la nave Ya que la nave Parece que no va a arrancar Ni va a irse Así que Se vuelve a ir A regañadientes Otra vez Como Diciendo Estoy harto De que me pasen Y Se va hacia el generador Para ver el estado Real De De ese aviso Muy bien Llegas hasta el generador Te lo encuentras Como lo dejaste En serio Me hacen venir Al generador Para comprobar Que está todo bien Abro la comunicación Y digo A ver Estoy harto De falsos reportes De cosas rotas No puedo estar paseando Por la nave Y por la base Todo el rato Arreglando Lo que no está roto Así que Los reportes Por favor Háganlos Cuando corresponde Cierro Se ha olvidado Sí, mi sargento Buena, buena Muy buena Muy bien Mientras tanto Tenda a la señora Donde te diriges Pues eso Se dirige otra vez Pues eso A ver si puede Hacer algo Con la nave Ya que parece Que el generador Realmente está Comprobado Que está bien Vale Mientras tanto El droide Justo en el momento En que se mete Vendry Por la puerta Él parece Escabullirse Arkan Tira a percepción Pille Va a ser compactado De basura Voy Percepción ¿No? Sí Cagado Vamos El droide Se escabulle Parece que muy bien Y rolea Lo que quieras hacer Ahora Vale El droide Va a convencer A lo suyo Él sabe Que no tiene granadas Que necesita Reabastecerse De explosivos Y va Automáticamente A la armería Sabe que necesita Un código Imagino que tirando De programación O alguna historia Robótica Que tenga Él por ahí Pues puede intentar Abrir la puerta ¿No? Hackearla Como si se tiene Que llevar Una descarga Eléctrica Debe igual Sí Tira informática Informática Que es Use computer Vale Venga No puede ser Sujetarlo Se te abre Ante ti Una maravilla Llena de De cosas Entre ellas Encuentras A simple vista Vale A simple vista Hay un montón De cajas Encuentras También Armaduras De soldados De asalto Una Panoplia De De armas De De Blaster Que hay Una pistola Blaster Tres rifles Blaster Todos imperiales ¿Vale? También A la derecha Hay un Tienes Una Como un perchero Con una ropa De un oficial Imperial En las paredes En las paredes Hay expuestas Tres vibro Cuchillos Dos vibro Espadas Y hay una Pequeña Cajita Con el Símbolo De Explosivos Lo primero Sin poder evitar Ponerse Aunque sea La gorra Del oficial Y coger Una de las Víctor Espadas No la podía evitar Se lanza de cabeza La caja De explosivos Y vamos La abre Y se reabastete Vale La La Abres la caja De explosivos Está llena De estos papelitos Que se utilizan Para Amortiguar El El Menaje Pero Para tu frustración Solo hay dos Granadas De fragmentación No Pero las coge Vale Coges las dos Granadas Y bueno De momento Se da por satisfecho A ver Tengo la armería Ahí abierta Oscar Digo El tío se vuelve loco Se empieza a poner El traje Del imperial Prueba las Vibroespadas Se lo goza Muy bien Y ahora Actualmente Tienes dos granadas De fragmentación Coge la Vibroespada Entonces al final También ¿No? Sí Vale A ver Yo esto Ahora ya Fuera de rol Claro Lo que luego Cómo se reparta Esto originalmente Que no sé Pero claro El tío de primeras Llega ahí Y pilla a todos Vale Pues estás ahí Trasteando Y demás Robo en instalación Militar Kael Tu turno Pues le pregunto A Vendry Si me puede prestar Ayuda Para hacer Las curas Intento curar A A Lels Que es lo único Que ha venido Vale 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 Dale tirada Quienes un más Tienes Vendry Tienes Entrenado Tratar Tratar heridas Entrenado No Vale Pues no No das ayuda No obstante Has tenido Un crítico Ok Que efecto Haces Le doy un más Dos A las tiradas De curación Natural Curar Dos puntos Más Vale A mi nivel Pues para rolearlo Todos los que te piden Ayuda Lo tienen Vale Como quieras Y yo me pongo A descansar También Muy bien Muy bien Te pones a descansar Como todavía hay gente Roleando Después hacemos Las tiradas De descansar Vale Ningún problema Dolez Yo me imagino Que estaré ya arrancando Un turno me basta Vale Vale Guaz Está ahí En su rollo Y en Río Descansando Leels Que está descansando ¿No? Sí Leels Hola OnePity Sí, sí Ah, me tengo millado Sí Estás descansando ¿No? Sí Yo estoy descansando Vale Arhan Yo me muevo Por las Yo básicamente Me doy un paseo Por toda la estación Y dejo Para que estos descansen ¿Para que estos? Para que estos descansen Hago la patrulla Vamos Vale Vale Derojin Está descansando Vendry Yo me ofrezco El capitán Para hacer La mitad de la guardia Ya que no estoy herido Vale Tender Charlie Muteado Ya está muteado Charlie Muteado Charlie 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 A la de una Charlie A la de dos Charlie A la de tres Vale Droide Estás ahí Enfrascado en la armería Has cogido lo que querías ¿Qué haces? Bueno Sobreentiendo que aquí Explosivo No hay nada más Aunque No hay nada más Vale Pues entonces Se desentiende de esto Y va a mirar La lanzadera Que intentamos Sacarle piezas Sin destrozarla Y tal Vale Deja la puerta abierta O cerrada Abierta Abierta El droid de Charlie No se preocupa De nada Ha cogido lo que querías Vale 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 ¿Kael? Quídate lo he dicho Estaba durmiendo Ok Durmiendo Dole Igual Tal 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 Charlie ¿Estás? No, no He caído Le debe haber pasado algo Sí Vale Pues Aquellos que vais a hacer algo Describirlo Sobre la marcha Y después Cuando terminéis Hacemos las tiradas de descanso Y pasamos el día ¿Vale? Vale Pumba Yo básicamente Albi Pues Como está Como tengo todos estos Así medio Cao Básicamente Bueno Reviso las actividades Pues veo que hacen Estos en la lanzadera Que hacen otro con las motos Patrullo la zona Vale Vale Yo Voy más que nada Pues a interesarme Como tuve aquí Con Tender Pues Actividad ¿No? Como se interesó Por mí Parecía que me preguntaba Pues el droidea Ha desarrollado una amistad Por él Y pues viene a preguntarle Que tal está Que no van las reparaciones Y tal Y a preocuparse De su hijo Vale Charly ¿Estás vivo? Charly no está Charly no está Bueno Bueno pues Alguien más Alguien más Vale pues El droide se queda Enfrescado con Charly Al poco Con Charly Con Tender Al poco Tender se va a descansar Todo el mundo Todo el mundo Realmente se va a descansar Menos aquellos que Con el capitán Habéis acordado Guardias Muy bien Pasa el día Y os curáis Tantos puntos Como nivel Tenéis Han pasado Ocho horas Entonces Si tenéis nivel Dos Os curáis Dos puntos Pero Con la tirada Decaer Os curáis Dos puntos Más En total Cuatro puntos Vale Os lo anotáis Cuatro puntos Hay que aceptarse Lo de las heridas Me imagino Si Vale Es lo de Bloodief ¿No? Es la herida Que llevas No En Wounds En Gounds O sea Yo ahora mismo Tengo un 5 abajo ¿Eso qué significa? Lo que tengo Lo que me falta O Eso es Lo que tiene Las heridas Que tiene Te has curado Cuatro Te quitas Cuatro puntos De esas heridas Eso es herida Llevo 5 Me curaría 4 Me quedaría 1 Ah no No Tú estás bien Tú estás bien Droide Claro Eso te iba a decir Yo lo primero Creo que no me tocaron Por eso te pregunto Veo ahí hit points Y veo 20 Blood 10 10 10 No pone nada Wounds No pone nada Y luego debajo de Wounds Sal un 5 Solo si tienes Wounds Que son las heridas Vale Lo que es lo de Debajo de Wounds No sé Eso es el Eso es el De todas formas No entiendo yo El tema de los descansos Con el droide y tal Va igual O se rolea De alguna otra forma Creo que con el droide Es diferente Pero no pasa nada Estás bien Digamos que Rolea lo que tú quieras Ya has visto Que a dormir No me voy a ir Entiendo que no duermo Yo durante la noche Hago actividades Subversivas Formales Actividades Subversivas Podemos usar también El second win Para curarnos Si El second win Lo que pasa Que después Para recuperarlo Es diferente A ver Una vez al día ¿No? Si Por día Si Una Una vez al día Componértelo Gastártelo Y Y después lo recuperas Al pasar el día ¿Vale? Pero ¿Tienes que descansar Primero O no se afronta? Si Si Pero como Roleamos Que ya han ido A descansar Ya O sea Aplicatelo Y vuélvetelo A poner LELS Si No te lo habías puesto Vale Pues Yo A mi me quedaba Once con Vale Pues dale Dale Y te pones Los que te tocan Bueno Pues estoy entero Entonces Es que a mi A mi no se por qué Me cura 10 Es normal Es normal Es normal Pues lo use también En el second week Vale Después te lo tienes que bajar De donde pones paint Es donde te lo tienes que quitar ¿No? Me imagino Charly ¿Estás por aquí? Si Si Por aquí Tendal Tú estabas ahí Como te fuiste Pasaron dos turnos Para avisarte De que Estaba Que querías hacer Y tal Te has pasado Un tiempillo Revisando Los anilos Y tal Te vino a acompañar El droide Estuvisteis hablando Mientras estabas Toqueteando El anilo El anilo Para ser reparada Requiere tiempo Y piezas Piezas Que no dispone Vale Vale Y te fuiste A descansar Me fui a descansar Efectivamente Muy bien Pues Dicho esto Todos despertáis Arkhan Tu turno Yo Yo Bueno Nada más despiertan Al rato Por el interfono Les digo Que tienen Un par de Creo que sería Un par de turnos Vale Albi Libres Y que luego Se presenten En la sala De De briefing Que Hay noticias Muy bien Pues empezamos Los par de Las dos ronditas De turno Por Leds Leds Te despiertas ¿Qué haces? ¿Has recibido La comunicación? Pues Me pongo A investigar Por Por aquí Por La nave Por Por la base Me voy A A la plataforma De aterrizaje A ver Muy bien Llegas No hay nadie Bueno Salvo que el Droid Diga lo contrario Vale Pues llegas A la plataforma Y te la encuentras Encuentras Una lanzadera Que tiene Un ala partida El ala derecha De la nave Está Bastante dañada Partida Tiene un boquete Enorme Y básicamente Parece Maltrecha Es imposible Volarla ¿Haces algo más? No Me quedo por aquí Mirando A ver Muy bien Mientras tanto Arkhan Arkhan Pues Para no moverme Ya Voy por la Base De desayuno Y vuelvo A la Briefing Muy bien A mi Si quieres En el siguiente turno Sáltame Porque voy a estar Sentado Vale Dero Bueno Yo entonces Me muevo A donde está La nave El Nilo Le pregunto Al Elx Y al droide Como van Como ven El droide No sé si está ahí Está Está el droide Vale Perfecto Se quedó mirando A las estrellas Bueno Le pregunto Al Elx Como Como ve El daño Que yo puedo hacer algo Por repararlo Pero Quería echar un vistazo A ver En que estaba la zona Para entonces Salir a la reunión Al briefing En la sala De briefing Hola Buenos días ¿Cómo estás? Les puedes hablar Sigue Sigue Bueno Como puedes ver Fue un daño Grave Que sufrió El Nilo Soy Especto En reparación Piloteando Y mecánica Y todo eso Pero este es un daño grave Creo que luego De la reunión Que tiene El capitán Quizás pueda hacer algo Por esta Hermosura Si Se estaba mirando Es una lástima Que una nave así No se pueda utilizar Si En realidad Entonces Me quedo ahí Un rato Observando El daño Del Del Nilos Y Nada Me quedo un rato Estoy con Nel Muy bien Bendri Mientras tanto Pues yo Voy a preparar Un par de cafés Muy bien Y me dijo Con los cafés A A la sala De briefing Muy bien Tendard Pues Tendard Se ha levantado Hoy con la Imaginación A tope Y ha estado Dándole vueltas Por la noche En la cama En como poder Utilizar algo Para lo mejor Del Compartador de basura Para hacer Algunas chapuzas En alguna Zona del inventario Viene Viene Alguna ropa De guerrilla Pistolas Blaster Cualquier Modificación Entonces Utilizando su Capacidad Especialista Técnico Quiere empezar A fabricar Alguna modificación Para algo De eso Lo que pasa Que aquí En la explicación No ponía Los rasgos Que se pueden Obtener Vale Digamos Que empieza Que quieres Desmontar El compactador ¿No? Quiero Quiero observar En el compactador De basura Si hay Algo Algo Aprovechable Para Poder Modificar Por ejemplo Imagínate No sé Coger Blanchas Pequeñas De metal Para ponerla En la ropa De guerrilla Y darle Algo más De armadura O alguna Cosa así Utilizar El Cagote Vale Vete Al Compartador De basura Y tira A buscar Vale Aquí dentro Aquí Buscar Es Percepción Me parece Ah Espera Que he movido Aguas Perdón Vale Tiro por Percepción ¿Puedo dedicar El tiempo Cada falta? No Es una tirada Vale Vale Bueno Tiro Uy Pues esto No es Es pertención Ahí Muy bien Empieza A rebuscar Entre La basura Ves Que Lo que has hecho Tampoco Es lo más Higiénico Pero Encuentras Tira Un dado De seis Vale Vale Pues encuentras Tres piezas Que pueden resultarte Útiles Para hacer Modificaciones Tres Tanto armaduras O Armas Vale Vale Pues si luego Puedes pasar O decirme Donde miro Lo de los rasgos En el siguiente turno Ya te digo En que empieza a trabajar Muy bien Yo después Te digo Que exactamente Que piezas Has conseguido Vale Vale Perfecto Muy bien Dime Me pongo en contacto Con Para que hagan algo Wasp Y Y otro voluntario Lo que quiera Y que chequeen La zona de tiro El fighting range Y los locker room Por si podemos A ver Por si podemos Encontrar algo Vale No me ha ocurrido ¿Alguien responde A la llamada Del capitán? Sí, claro En que habla el capitán Y el otro dice Se ofrece Y mente tú también Yo también Yo también me voy para allá Claro que sí Ellos dos Muy bien Ellos dos ¿Quiénes son? De él Y del droide Vale Y yo también Bueno pues Chequea la Recreation Rumba O si hay algo Vale Arriba a la izquierda Muy bien El droide A ver Se supone que voy A la recreation room También No Tú a la Vete a la fighting range He quitado La marca Es increíble No sé Se lo quita A todo mundo ¿Qué marca? La de recreation room No, no No, no No, no Me la he quitado A mí nomás Me da igual Muy bien El droide Llegas ahí Ves A un campo de tiro Donde entrenar Y a la real De la puntería Ves que hay Dummies Es que Un campo de tiro Normal y corriente Vale Automáticamente Según los datos humanos Que tengo Tienen que tener alguna Sala Por aquí Que guarden la munición Y las armas Que utilicen para disparar A simple vista No ves nada de eso Básicamente son Puestos de tiro Que normalmente Los puestos de tiro Son Aquí Desde esta posición Y luego disparan Hacia arriba Habrían Un arma Sí pues exactamente Investigo a ver Si por lo que sea Hay cualquier cosa Por ahí O munición Tira Percepción Tira Buscar Es percepción Cuantar 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 Vale Tira un dado De 6 Vale Ves que En al menos Dos puestos Del rango De tiro Se han dejado Armas Exactamente Las armas Yo luego Te digo que son Vale Pueden ser O pistolas O rifles Y demás Pero que son Útiles Y que pueden ser Útiles Para la misión Genial Automáticamente Se la hago saber Al capitán Capitán He encontrado Dos armas Que parecen útiles Voy a llevarlas A la armería Y me voy Para allá Muy bien Bien Mientras tanto Kael Albi ¿Me puedes poner Los datos Del medpack En el inventario Aunque digan Que lleve cero Vale Y luego Por otro lado Me aseo Me afeito Hago la cama Para que todo Este cuadrado Miro que Los trajes Y todo Este Bien planchado Bien colocado Como reglamentariamente Debe ser Y me voy Al briefing Muy bien Dole Bueno Aquí no entra nadie ¿No? Por lo que voy a ir Bueno Pues empiezo A registrar Las taquillas Muy bien Empiezas a Chequearlas ¿No? Tira una Tira de percepción Buscar Percepción Buscar Kael Es percepción Tira de percepción Vale Pues Ves Vas revisando Las Looker Y Aparentemente No encuentras Nada útil Vale Vale ¿Haces algo más? Eh Nada Si puedo seguir mirando Aquí Porque Miran todas las taquillas Que todos nos habrá taquillas Si Si ha espinado entre todas Bueno pues me vengo para acá Y si he visto ya todo esto Vale Esto tiene pinta de que es para Para pasar el tiempo ¿No? Si Mientras tanto Guau Se levanta Y utiliza el comunicador Capitán Tengo una buena Y mala Una buena Y otra mala noticia ¿Cuál quieres que te diga primero? Mi Personaje Que ya sabemos como es Dice Déjese tonterías Y dígame las putas noticias Pero capitán No sea así tampoco Solo pretendía Alegrarle el día Bueno En cualquier caso Como veo que tiene un humor De perros Me dirijo hacia la sala de perifilme El personaje en ese momento Clava la vista En el sargento Kael Y sopesa Si manda a restar A Y sigue escuchando Leo su mirada Y digo Ahora mismo señor Continua Bien río Y las noticias Bien río Está detrás Señor Necesita algo Que pueda atender A agilizar el trabajo Mi personaje Albi ¿Me lo dices por algo Off-roll? ¿Por qué tienes pensado algo? No, no, no Es roll Mi personaje Mira para Jim Y dice No Jim No te preocupes Todo va bien Muy bien Sí Sí señor Muy bien Lels Estás ahí En Pero Albi Las putas noticias Yo Lels ¿Qué estás haciendo? Yo después de ver El droid Como salía corriendo Con sus armas Ahí Sin mirar nada más Que me pongo a mirar Lo que es por la sala De entrenamiento Muy bien Tira Una tira de percepción Vale Estás chequeando La sala de entrenamiento Y no encuentras Nada Que 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 te parezca útil Básicamente Vale Pues Digo por radio Que He chequeado Toda la sala de entrenamiento Y que no he encontrado Nada que valga de utilidad Y si no necesitan Nada más Pues Me voy a desayunar Y a asearme Muy bien Recordad que os dieron Un poco de tiempo Para ir a la sala de briefing ¿Vale? Al siguiente turno Ya estáis En la sala de briefing Muy bien Arkham Tu turno Arkham Albi ¿Cuáles son las putas noticias? En serio Insístele Insístele ¿Qué quieres que te diga? Personaje Mira para el sargento Bueno Abre el comlink Y dice Wasp ¿Vas a decirme las malditas noticias? Ah Solo pretendía Hacerle una broma Capitán La mala noticia Es que permanecemos Un día más En este puto planeta Y la buena noticia Es que me he despertado Mi personaje Observa al sargento Y dice Tráigame ese Chorlito aquí Ahora Sus órdenes Pero ¿Qué haces? Bueno Como estoy observando El Nilos Quiero ver Si puede ser reparado Y quiero ver Al alrededor A ver si hay algo Que me pueda ser útil Para reparar Esa ala Vale Tira una tirada de mecánica Muy bien Haces un análisis Del anilo El anilo Está bastante dañado El ala Y por contrario Sabes que necesitas Piezas Que no ves por ninguna parte En la lanzadera Para arreglarla Sin duda Puedes intentar Arreglarla Pero No dispones De los materiales Necesarios Para hacerlo Ya entiendo Ya Entonces decir que No vale la pena Porque si no tengo Las piezas Y las herramientas No Las herramientas Si las tienes Lo que no tienes Son las Bueno Realmente Creo que no tienes Las herramientas No tienes herramientas Tampoco No Tú no tienes herramientas No Vale No tienes las herramientas Ni dispones De las piezas Adecuadas Para arreglar La nave Vale Ok Entonces Dado ese caso Regreso Entonces voy A la habitación Del briefing Vale Y le informo Al capitán De que Bueno Déjame desplazarme Primero Antes Muy bien Antes Antes De hablar Capitán Todo 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 Esa nave No sirve No vale la pena Repararla Está muy dañada No tengo Las herramientas Sufí La requerida Para poder repararla Así que Hice todo lo posible Señor Y Lamentablemente El Nilos No nos sirve de nada Arca Frunzelceño Ante la mala noticia Y dice Bueno Quizás más adelante Podamos conseguir Las piezas necesarias Manténgase Avilen En su En su mecánica Digamos Si señor Seguro Aquí ya estoy presente Para la reunión Muy bien Vendry Estás ahí Como sosteniendo Los cafés Bueno Me dirijo Hacia la briefing room Y le ofrezco Un segundo café Capitán El símbolo De intentando Revivirme Capitán ¿Quiere usted Un café De buena mañana? Arca Me parece Sopesar Dante Un segundo El ofrecimiento Dice No gracias Pero quizás Alguno de los presentes Pueda gozar De Su maravilloso café ¿Alguien quiere un café? Oh Gracias Sí Seguro Sí Lo dice por el comunicado Yo quiero un café Se lo ofrezco El primero Que me lo coja de la mano El droide se lanza Claro Coge el café Y se lo pica en la mano El droide Me lo imagino Ahora mismo Por la base Con las granadas Haciendo malabares Y diciendo Tengo granadas Tengo granadas Tendard Mientras tanto Pues nada Tendard Satisfecho Con su búsqueda En el compactador De basura De camino A la briefing room Se pone a Idear Y a pensar En qué cosas puede hacer Con esas cosas Que ha encontrado Muy bien Positivos Las cosas que ha visto En la nave En la base Intentando buscar algo Para poder hacer efectivo Esas piezas Muy bien Se va dirigiendo Hacia la zona El droide ¿Qué hace? Nada El droide Pues viene a reportar Digo Capitán Las armas ya están En la armería Y se cuadra Y todo adelante El personaje Lo mira Lo observa Durante unos segundos Y dice Aún te queda Un largo camino Para remendarte Sí Capitán Y se vuelve a cuadrar Vale Caen Fuera de partida ¿Los soldados imperiales Son presos O son Presos Los presos Son los rojos Si hay uno verde Abajo Lo ves Ese está Estaba elevando Ok Ah Pues nada Me quedo en el briefing room Muy bien Dolez Pues yo No Me voy a Latar las reuniones Ahí Me pongo En mi esquina Oscura Con los brazos cruzados Apoyo a la pared Muy bien Antaciturno Como que Y ya por último Was Vos veis que entra Por la sala del briefing Habéis empezado ¿Habéis empezado Cien mil Le has cojo el café Le digo Gracias por el café Perfecto Y ves que Se llega Y se sienta Al lado De De Vero Le dan una palmadita A la espalda A ver Que nos cuenta El capitán Alvin ¿Me puedes poner El mapa De Onderón? Si Digamos que Has actualizado Con la red informática De la base Y tienes El mapa ¿Para dónde? Carga Vale Es mi turno Alvin Si Vale Y acepto Reunir Arkhamon Se ha Pasé a su vista Por toda la sala Esperando que estén todos Todos presentes Y dice Bien caballeros Comencemos Las misiones Serán las siguientes Formaremos Dos grupos El primer grupo Estará al mando De Sargento Kael ¿De acuerdo? Su misión Será El asalto De la base Imperial Yirene Que es utilizada Como Misión Es una misión Arriesgada Me ofrece voluntario Para el asalto Mi personaje Mi personaje Se muerde así El labio Ligeramente Y dice Gente Mantenga el orden Sigue Y sigue con el Con el briefing Tres Tres de vosotros Iréis vestidos De soldados Imperiales Albi Un mon calamari De soldado imperial No pega ¿Verdad? No No puede ponerse el casco Estaba pensando ahora mismo Cuando está viendo la lista Porque el único Que el único que puede vestir De imperial Es Kael Kael ¿No? No Vale Los duros Si pueden El sargento Imagino que también Bueno Si Los duros Podemos ir de imperial Digamos que Si Haces unos Apañitos En las En las armaduras Si puede Y Dero Probablemente también ¿No? Si ¿Quién? Dero si Pero Dero Lo quiero para otra cosa De acuerdo El primer grupo Que saltará la base imperial Diren Está compuesto por Sargento Kael El cual actuará De oficial en mando Dolez Serás el Músculo Por supuesto Cuenta con mi Tender Irás Modo de Pensionero Aunque tu función allí Es Sabotear Todo El sistema imperial Y conseguirnos El mayor Número de información Que pueda sacar ¿De acuerdo? El droide En que escucha esto No lo puede evitar Creo que soy más óptimo Yo para esa misión El hombre pez No está cualificado Arkham vuelve a mirar Al sargento Guarda silencio Como esperando Una reacción Por parte del sargento Ante alguien Que ha roto el orden Sigo pensando Que yo soy Mi mejor opción Controlo de explosivos Y de tecnología El sargento es Kael Sí, sí Lo estoy escuchando Arkham Ante las pasividades El sargento dice Droid una palabra más Y sabes dónde vas ¿Cierto? ¡Tení mi capital! El siguiente que va a ir Es Was Llevará la armadura Junto con Dolez Kael irá vestido de Mando Y la función de Was Será proveer De vehículo de huida Eso de necesidad Y por último Eso está hecho jefe Por último Me voy a arrepentir Pero el droide Escúchame droide Vas a mantener La boquita callada Y vas a hacer Lo que te diga El sargento Tu función En caso de que todo Se vaya a la mierda Tu función es volar Ese puto sitio Estoy de acuerdo ¡Sí mi capital! De acuerdo El grupo número 2 Tiene una misión Algo más Diplomática Deberá El paso Hacia ISIS Dirigirse primero Al poblado De Darrastez En el que nos Han ofrecido ayuda Decirle que Por el momento No podemos Proverles De De los suministros Médicos Pero sí que podemos Proverles de Entrenamiento militar Y en otros ámbitos Que no sea posible Refugio en caso De necesidad Contra el imperio Y ayuda militar Si son atacados Por ellos Y dentro de la posibilidad Compartiremos Armamento En cambio Demandamos Mantenimiento y suministro De la base surro Un cocinero Que lo necesitamos Y tareas varias Acto seguido Este grupo Tras Tras negociar Se dirigirán A la ciudad De ISIS Y pasando Desapercibido Intentarán Contactar con Una tal Kavia Slen Según parece Y según nuestra Inteligencia Es bastante Conocida Ella nos El objetivo Es convencerla Para que nos Provea De todo tipo De suministros Médicos Y demás Pues le pedí Un nombre Kavia Slen De acuerdo A esta misión A esta misión Ha sido asignada Teniente Jim Que llevará La voz cantante En cuanto a la negociación Señor El piloto Dero Jim Será el encargado De transportes Cuente conmigo Señor Bendri Bendri Para que esta gente No se pierda Y Lelsk Quiero que Que consigas toda información Mientras los demás negocian Por las calles Según tengo entendido por el mando Es esto fuerte Conseguir información Yo en principio Me quedaré en la base Asegurando la seguridad Hasta que lleguéis a ISIS Me uniré con vosotros En aquel lugar De acuerdo Todos habéis entendido Vuestras Todos habéis entendido Vuestras órdenes Vale Si señor Rompan filas Y sargento Quédese Tengo que hablar con usted Una submisión Me quedo Muchísimas gracias Todo lo demás Se puede largar Vale Si es Si es Si es secreta Podéis wispear Entre vosotros Si Vale Muy bien Mientras tanto ¿Alguien quiere hacer Algo más En la base? Quiero comprobar Lo que he conseguido Para ver Sobre qué Modificaciones Puedo hacer Más Incluso ahora Que voy a meterme En una prisión Directamente Sin nada Lo que Eso te lo hago Entre semanas Te lo mando Por privado ¿Vale? Vale Que ahora mismo Tengo que mirarlo Me voy a la armería Me voy a la armería ¿Si? Me dirijo hacia la armería Y Y observo Bueno Hago un Inventario Lo que nos puede valer Para la misión Para lanzar toda la base Y tal ¿Hay lanzaclavos? ¿Cierto? No Básicamente Te encuentras la armería Con la puerta abierta ¿Vale? Ya me fijé Me fijé antes Y La puerta abierta Además lo comento por ahí Ante el droide ¿No? Comento que está Que había dejado cosas en la armería Ya pero eso es lo que te digo Nadie se ha extrañado Ah bien Genial Yo que la armería Estaba cerrada Pues Lo que te encuentras en la armería Pues Eso es lo que comenté antes Son Cuatro Armaduras de soldado de asalto Una pistola blaster Tres rifles blaster Una ropa de oficial Eh Tres vibro cuchillos Y una vibro espada Ok La ropa oficial Me la había puesto yo también En la tarjeta Y la pongo Vale Pero mira Va a ser en boya Nada más Eso luego Si es equipamiento Pues que se lo coja cada uno ¿Quieres hacer algo en la armería? Pues nada Me he quedado con las ganas Vale ¿Alguien más Quiere hacer algo en la... Sí Yo le digo Adero Si necesita ayuda Pon la nave Si necesita ayuda Tiene una mano aquí Para ayudarle Eh Bueno Eh Ahora mismo No vale la pena Porque No contamos con la herramienta Y la pieza suficiente Pero ya veremos Pero ya veremos más adelante Cuando Quizás regresemos De la misión O No sé O el capitán De alguna manera Haga que aparezcan Algunas piezas Entonces Procedemos a reparar la nave Pero si tiene Puede Puede Arreglarse Pero necesitamos Esas herramientas Pues nada Pues voy a A descansar Mientras tanto No Organizarme Para la misión Muy bien ¿Alguien más? Seguro Seguro Yo estaré mendigando Aquí en los pasillos Muy bien ¿Alguien más quiere hacer algo? Yo pregunto Por el intercomunicador Si alguien tiene medpacks Yo tengo uno Con texto Sí Pero es para llevar yo uno Que soy el que puede curar El que puede utilizarlo Yo tengo uno Que lo he visto ahora Un medpack De esos Pues Si alguien me lo Bueno Yo también tengo conocimiento En primeros auxilios Pero bueno Si tú puedes tratar heridas Me parece bien Pero si alguien tiene Y no puede tratar heridas Que haga el favor De dármelo Que yo podré usarlo Pues me acerco Y le doy Un medpack Muy bien Que no sé dónde estás Hablando con Hablando con el teniente Digamos que se lo das Se lo das Te lo quitas Del inventario Y Caer te añades uno Vale Vale Tender Quiere acceder A los ordenadores Y intentar sacar Un mapa De la impresión Tira informática No encuentras tal archivo En la base De datos De la base La sea Cuanto lo único que necesito Es más Sale un pantallazo azul En el ordenador Y empieza a bloquearse Todo el sistema informático De la base No me hable No veis Ya la están guiando El hombre pez Digo Trae Yo que te demuestro Que se yo De tecnología De hecho Se ha colgado Todo el sistema Faltan Muy bien Pues Vale No Y Con esto Acabamos la sesión Un segundo Un segundo Tengo que preguntar Una cosa al teniente Al capitán Perdón Al capitán Por Whisper No puedes Si no es secreto Puedes decírmelo Vale Una cosa al visor Una cosa Si Antes de que Si Mi Arkham Asiente a la pregunta Y acto seguido Le dice Por cierto Segúrese De que tanto Usted Como sus hombres Llevan armamento Imperial En el En el arsenal Tenemos suficiente Para los que hemos Para los dos soldados Y para usted No quiero a nadie Con armamento Que no sea imperial Les escogerían Al segundo Entendidos Entendido señor Eso Durante Durante Semana Albi Te lo comento Vale Si Al empezar La misión Pues Os cambiáis Del armamento Llevarlo a la armería Y coger De la armería Suficiente Vale Vale Pues Chicos Cerramos aquí La sesión Que ya A las y media Perfecto Pues Señores La siguiente sesión Empieza Grupo 1 Que es el Del asalto A la base Jirene Que después Paso Las diferentes Links En el foro En el foro En el discord Y Los objetos Que habéis conseguido De la base A lo largo De esta semana Os lo comunicaré Vale Que tengo que revisarlo Con detenimiento Vale Ok Y asegúrate De que No les ve Se saque El casco Allí dentro Una cosa Off roll Si Hemos dejado La armería Abierta Con los soldados Imperiales Por ahí Por la base No, no Los soldados Imperiales Están encerrados En dos barracas Vale, vale Ya la cierro Y el soldado El soldado Imperial De Zertor También está Está encerrado Sí ¿A quién sabe Dónde puedo conseguir Un libro Y cómo desmontarlo Diréis? No hace falta Desmontarlo Sino con que le quites El cable De la voz Me sobra ¿No está El compactador De basura? Está funcionando Con normalidad El compactador Pues Es un buen sitio Para dormir Os aviso Que tengo dos granadas Y una vibroespada Pues chicos Cerramos la sesión Muchas gracias Por venir Y la semana Que viene Más Una cosita Lo que te comentaba Si te acuerdas Te lo comentamos El primer día Nosotros Tanto Bumpy Como Los personajes Aquí son un poco raros Bendy El droide Que soy yo Kael Que creo que es Bumpy Y uno más Que era Krisha Estamos jugando Otra partida De rol Alternativa Y la historia Es que claro Si jugamos En dos grupos Diferentes Aquí Directamente Nos cuadra Imposible jugar En las dos partidas A la vez Si de alguna forma Se pudiera ajustar Para que el grupito Este fuéramos juntos Más que nada Porque juegas Una semana Una semana Sí Una semana No O qué La película Es esa Que si en la otra partida Estamos jugando Los cuatro juntos Y una semana Juegan unos Otra semana Juegan otros Y al final No jugamos nosotros Nunca Más que nada Para aprovechar Que estamos Que estamos En el mismo grupo Pero yo estoy En el mismo grupo Que tú Yo soy Cael Claro Vale Tú eres Cael Tú y yo estamos En el mismo Y Vendry Está por otro lado Y quién es Y quién es Bumpy Chicos La verdad Es que Vamos a ver La función De los personajes En función De las misiones Y así va Lo que es La partida de rol Ya se os hizo El favor En la primera misión Porque Porque El boss Lo roleó así Por meteros juntos Pero eso no va A poder ser Así siempre Y en este caso Vuestros personajes Son mejores Para las misiones Que os Que has determinado Sí Me he dado cuenta Yo claro Y hay que explotar la base Pues obviamente Pues tenía que ir yo para allá Hombre Yo te lo comento Más que nada Porque hoy por ejemplo Bueno al final Porque no ha venido Un colega con el que había quedado Pero claro Me decía Venga el domingo me paso Y me he dicho que tenía partida Y tal Pero este si le da por pasarse Pues ya hoy no puedo jugar Digo Si la semana que viene Le toca jugar a unos Y no vamos a jugar En nuestra partida Por estar ellos Igual a la siguiente Pues lo que digo Me cuadra a mí otra cosa Habrá muchos días Que faltes que faltemos No sé si es Mira Si te lo digo así Yo también Si no Si no eres capaz De priorizar esta partida En tu horario de rol No me interesas como jugador ¿Sabes? Porque prefiero un tío Que esté a piñón Y que le interese en la partida No, pues lo comprendo Yo no es que no me interese la partida No lo estoy pasando bien Pero bueno Si es así Pues igual Igual sí que te merece más la pena Más que nada Porque más de una vez No me va a cuadrar Poder estar Y antes que molestar Pues me voy ya Y ya está Ok No hay problema Vale Que el rollo La partida es así Yo no tengo la potestad De hacer los mismos De pensar No, no Yo lo primero te lo comentaba Que si puede ser Puede ser Si no, no Lo que digo Se puede hablar A lo largo de la semana Pero yo te digo Que más que nada Que jugamos ahora Está de Star Wars Por ejemplo El que es nuestro máster Que es Vendria aquí Está en otra partida De Daños and Dragons Creo que también Con otro grupo de aquí Luego Aparte tenemos nosotros Nuestra partida Que estamos también Siete o ocho tíos Que algunos trabajan Tienen mujeres Otras tienen hijos Otros tal Entonces nos cuesta mucho cuadrarnos Y yo siendo realista Me doy cuenta De que claro Si aquí también tenemos Descuadradas Con la gente que jugamos Pues es completamente imposible Que podamos jugar a todos Bueno pues Ustedes decidís Y yo no puedo hacer otra cosa Y es La partida es así Algunas partidas Os cuadrará Porque el Bozan Os organizará Los personajes De esa manera Y otras Y otras no Si necesitan Ir dos puntos Por lo que sea No es necesitar Yo os comento Luego lo que hablamos Oye mira Esta misión por ejemplo Requiere sí o sí De un soldado De uno que haga misiones De este estilo Y otro que sea un informador Y esta otra requiere De sí o sí De esto, esto y esto Ahora la pregunta es Hostia tú dices que tu colega Estaría bien que jugaras juntos ¿No? Ah mira Que hay un soldado Y ahí hay otro Se cambian estos Los he solucionado Si no puede ser No a ver El problema ¿Con quién quieres ir? Es bueno Es que la película Ya no es querer Ahora la historia Es que tanto Es que no son los personajes aquí Tanto Kyle Como Vendry Como el droide Que soy yo Y como un personaje más Que no sé a quién Se ha cogido Bumpy Somos cuatro Que estamos jugando Originalmente en otra partida Ya te digo En una de Dacios Andragos Y la película es esa Que claro Si un domingo Juego aquí uno El domingo siguiente otro Y al domingo siguiente el otro Pues lo que hacemos nunca Es jugar en la otra O sea Porque siempre nos falta uno Claro Es que yo he repartido el rollo Porque mira La lógica es la siguiente Es una cárcel imperial ¿Vale? Entonces no puedo mandar A los bot Por ejemplo Los dos botan Que soy yo y Lels No Porque nos pillan al momento Entiendes Si te fijas En el grupo van El mando Que es humano Wasp Que es el piloto humano Si no hubiese mandado a Dero Dero es el siguiente piloto Y lo mando con los otros Tendard Que va de preso Y el droide Porque puede colar Y doles Porque se puede Poner un casco imperial Si es lo que te comento Que yo no comprendo Que en ningún momento Para el cabrón